Quise Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dejes lo que quieras De decirte quiere decir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no simple no Las heridas que te hice Nunca me abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlo ¿A qué me cueste tanto hacerlo? Que ya no somos ni seres Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Y ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dejes lo que pudiera Cuando dejes lo que quieras Te deciden que decir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no simple no Las heridas que te hice Nunca me abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seres Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dejes lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no simple no Las heridas que te hice Nunca me abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seres Que ya no somos ni seres Que ya no somos ni seres